Tenemos en nuestro último material, aquí en mi escenario señores, el cronograma de Fernando Prado, cantamos todos lo que esto dice. Y voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien me dijo que el otra cara no ocurrió. Como el ser que sigue a nuestro beso grado de un amor desesperado que lo dijo Dios, es lo que me dijo, vendría con el alma y no volvió. Desapareció, de pena murió. Y lo busqué acá debajo de la cama y encontré en el sol de mi alma. Desapareció, de pena murió. 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 Siguiente, seguiente, 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 seguiente. Siguiente, seguiente, seguiente, seguiente. Siguiente, seguiente, seguiente, seguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!